Hoy cuando se cumple un año más de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, fecha que normalmente es celebrada como el Día de Nuestra Independencia, hay varias cosas que decir. En primer lugar, el tema de la utilización en la propaganda chavista de la independencia con las luchas indigenistas y las luchas raciales. Y en segundo lugar, el propio concepto de la independencia como realidad tangible que si al caso vamos es una utopía, sobre todo hoy, cuando la dependencia del régimen chavista, de sus aliados internacionales y de las redes internacionales del crimen son fundamentales para mantenerse en el poder. Esto evidentemente no es cualquier cosa. Podrían decirse muchísimas cosas sobre lo que ha ocurrido estos días y sobre lo que está ocurriendo hoy en el Día de la Independencia, pero el caso particular de los atropellos a los indígenas en Venezuela es algo que deja al descubierto cómo el chavismo ha utilizado a los indígenas para la propaganda y cuando los necesitan, en vez de irlos a buscar, disfrazan a otros como indígenas para prestarse para sus shows. Cosas como esas son las que ocurren en Venezuela. Pero cuando no hay, cuando no hay un tramoya, no hay show, sino realidades. Y eso se vivió en el estado, en el arco minero, en realidad, en el arco minero, con el caso de las persecuciones a los indígenas que reclaman la explotación del arco minero y cómo los militares son los verdaderos propietarios de ese arco minero. De eso vamos a hablar en este primer segmento de Fuera de Orden, hoy, miércoles 6, 5 de julio. Hoy es 5 de julio. Viene la Independencia de Venezuela. Fuera de Orden. Ese hombre se critica, sale frente y no se calla, Daniel Arapaías. En el higo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional, internacional, plomería informativa, criminalística y criminología politiquera, porque aquí lo que hay es criminales. Están más muertos que Chávez. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. No hay peor borrego que aquel que forma parte del rebaño y cree de verdad que ese lobo que está disfrazado de oveja es su amigo y no se lo va a comer. Y el lobo, el lobo está con esos colmillos ahí, muchachos. Más contento que Interino llegando a Miami. Son unas caretablas. Esa caretabla obsoleta, defensiva, periclita. Hay que limársela, lijársela, sellársela, barnizársela, contraenchapársela, pulírsela, pero muy sobre todas las cosas. Hay que ponerla para que todo el mundo lo vea y diga, ahí va. Caretabla. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito en Actualidad Política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en español. Daniel Arafarias presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden y de las Pastillas de Memoria a continuación. Gracias por estar acá. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por activar las notificaciones y gracias por estar siempre pendiente de todo cuanto hacemos acá. Es para nosotros un honor contar con ustedes no solamente siguiendo el canal, sino también uniéndose a nuestra comunidad en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF. Este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos tus suscripciones pagas son las que nos permiten seguir trabajando y seguir haciendo toda la labor de mejora de nuestros contenidos. Gracias por estar allí. Gracias por unirte también a nuestra página en Facebook. Daniel Arafarias en Facebook, nuestra página. Allí también puedes ver nuestro contenido. Si no te gusta verlo en YouTube, prefieres verlo en Facebook, váyase para allá que en Facebook también estamos. En Facebook nos busca como Daniel Arafarias. Tenemos también allí en esa página abierto la posibilidad de la mensajería de texto para comunicarte con nosotros, para la venta de los libros y todas esas cosas. Por supuesto que estamos allí disponibles. Gracias por unirte también a nuestra página. Te saluda como todos los días Daniel Arafarias, plomero informativo, enemigo de todos los malos, amigo de algunos buenos. Puedo ser amigo tuyo. A menos que seas chavista. Si eres chavista no voy a ser amigo tuyo. Sin embargo, quédate para que escuche y cojas una buena rechera, que es lo que me gusta. Y seguimos. ¿Cómo les arde a los chavistas? Yo me doy cuenta de que hay chavistas. Hay varios tipos de chavistas, ¿no? Están los chavistas dulces, que son tan dulces que son chavistas de miel. Tú sabes. Están los chavistas come gorgojo. Eso por más que le explique no lo van a lograr. Y están los chavistas infectores, que son aquellos que se molestan cuando opinas algo que no es lo que ellos opinan, que te insultan cuando das una opinión que no es la de ellos, que te ofrecen tiro o te quieren matar, etcétera, etcétera, porque tú digas algo o hagas algo que a ellos no les gusta. Esos son los chavistas infectores, que a veces se pintan de otro color y los mismos dicen, yo no soy chavista. Cuando alguien entra en este canal a dejar un comentario, hay una advertencia. Pero a mí me llama mucho la atención cuando la gente empieza un comentario diciendo, yo no soy chavista, pero ya tú sabes que es chavista. ¿Sabes? Porque a la gente le da pena hoy en día decir que es chavista. ¿Cómo decir? Yo con mucho respeto quiero decirte, ya cuando yo veo con mucho respeto se viene insultada. Es que patearlo. Es que se dejan ver. El chavismo ha utilizado a los indígenas venezolanos como bandera para reivindicar una supuesta disposición a reconocerles derechos que les habían sido negados durante años por la Cuarta República, por el imperialismo, yanqui, toda esa paja. El chavismo ha inclusive visibilizado, dicen ellos, han visibilizado a los indígenas la lucha y lo que han hecho es cambiarle los nombres a la vaina. Entonces ya no es el día del descubrimiento de América, ni es el día de la raza, es el día de la resistencia indígena. Han creado inclusive una parte de la Constitución para garantizar los derechos de los pueblos originarios. Entonces utilizan ese término, pueblos originarios. ¿Originarios de dónde? Todos somos originarios de un sitio. Los pueblos originarios. Luego se han creado la figura de un Ministerio de Asuntos Indígenas, de una cuota, para los que no son venezolanos, ustedes deberían saber que en Venezuela el chavismo inventó una cuota obligatoria de diputados que tienen que ser indígenas, electos por los indígenas según sus ancestrales modos de elección. Y entonces allá entra una cantidad de locos, todos chavistas, claro está. Bueno, una vez entró un falsario que iba para la Asamblea Nacional, se ponía un traje, una corbata y un penacho. Porque aquí cuando quieren engañar a la gente se afanan, ¿no? No, no, indígenas, a penacho y guayuco. Eso es lo que saben. Sin embargo, los indígenas de verdad, los que están en su actividad, en su tierra, en su entorno y reconocen y saben lo que está pasando en sus entornos particulares, tienen una forma particular de dejarse ver y de expresar sus pareceres. Fíjense, yo quiero que veamos esto en secuencia, porque la secuencia es lo que nos va a permitir entender qué fue lo que pasó aquí. La cosa empezó de esta manera. Atención. Un plazo, de hecho, tengo ahorita más de 50 motores, de los cuales ustedes estaban aquí. Lo veían y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Pero no importa. La fuerza de la mano está para apoyarlos. Ya nosotros venimos, ya vamos a destruir todos esos motores que están acabando con la contaminación. Y gracias a Dios, la gente está saliendo voluntariamente del parque, de esta área, de esta mina en particular. Gracias por el apoyo. ¿Cómo es tu nombre, general? Viloria Sosa. Mucho gusto. Usted es el compañero del hermano Maita, ¿verdad? El primero que está construyendo esas maquinarias que usted va a quemar es del señor Maita. ¿Lo sabía eso? ¿Lo sabía eso? Yo sé. Yo lo sabía eso. ¿Cómo lo sabe? Somos testigos. Y ¿sabe qué? Yo como dije, aquí he estado caminando, a mí nadie me va a cañar. Vamos a explicar el asunto por parte. Este señor, que es el general José Viloria Sosa, del cual ya vamos a hablar para quienes se les olvidó. Este señor José Viloria Sosa, que tiene un largo historial como violador de los derechos humanos, se presenta, creo que era en el Parque Nacional de Acapana, creo que esa es la zona donde va, pero sea cual sea la zona, él se presenta a acusar, a acusar a los pueblos originarios, que ellos tanto dicen defender, de estar deforestando una zona protegida con la actividad minera. Y la señora perteneciente a los pueblos originarios le dice, ah, muy bien, usted va a destruir todas estas máquinas, muy bien. ¿Usted sabía que esas máquinas son del general Viloria? ¡Pum! Y el tipo se timbra. Ah, porque él llega a atropellar a unos aborígenes, diciendo que él va a sacar todo eso de allí, y resulta ser que esa maquinaria no es de los aborígenes, es de un militar, del jefe de la SODI, del jefe de la zona esa militar que ellos inventaron. Entonces, la pregunta sería, ¿ese señor sabía que esas máquinas eran del general y se las quería tumbar? ¿O no sabía y se dio un culazo, como decimos popularmente? Bueno, ¿a quién sale a amenazar la lacra del general Viloria? ¿Al tipo que le quería robar las máquinas? No, ¿a la indígena que dijo que esas máquinas eran de él? Porque nada le molesta más a un militar que le echen la paja. Y si yo te falto al respecto a ti, yo no tengo que pedir disculpas de ti. Ok. Y tú intentaste cosas de mí, y yo creo que mereces una disculpa. Bueno, aquí está el fiscal del Ministerio Público. Si te tiene una denuncia en contra de mí, y te puede hacer la denuncia de una vez, antes de ti. Bueno, primero que todo, mi indignación, y los restos de lo que le digan, yo le pido disculpas en este día, pero también, a nombre de mi pueblo indígena, de verdad, necesito que me den pura respuesta a las personas que tienen allá preso en Ayacucho. ¿Qué ocurre? Fíjate tú lo que ocurre. El señor, el general, Maita, ¿qué se llama él? Maita Viloria, Viloria Maita, whatever. Bueno, este tipo se presenta, porque el otro es Viloria Sosa, este es Maita. Ok. Este bicho se presenta, después de que la indígena lo acusó, de que él era el dueño de la máquina, que estaban explotando el arco minero, en esa zona particular. Y el señor se presenta, a una comunidad del pueblo originario, y le dice a la señora, frente a una cámara, te tienes que disculpar conmigo, y si no, aquí está el fiscal para acusarte. ¿Y la señora qué hace? Obviamente, bueno, actúa como, como la única manera que puede actuar, un ciudadano, cuando es atropellado por un poco de militares alrededor. Porque fueron un poco, fueron un cargamento completo de militares, amenazar a una señora, sola. Que lo que hizo fue expresar su indignación. Y le dice, bueno, sí, como no te pido disculpas, pero suelta, suelta al pueblo mío que lo tienen allá preso. Es decir, el tipo tiene preso a unos aborígenes, ellos que dicen ser defensores de la nacionalidad, y de los pueblos originarios. Le dieron derechos, le inventaron un día resistencia indígena, pero los meten presos, y los sacan de su entorno, para explotar el oro, y los recursos de esa zona. Utilizándolos a ellos muchas veces como mano de obra esclava, por cierto, esto hay que decirlo. Esa rata, ese general, esa plasta que está allí, bueno, es el tipo. Esta señora, evidentemente, después que termina eso, ella graba un video, explicando la situación, y por supuesto, en su, bueno, hasta donde le alcanza, y entendiendo los riesgos que está corriendo, deja perfectamente claro lo que ocurrió, y cuáles son sus temores. Mi nombre es Nancy Herrera, mi número de cédula, 26-083-573, siendo la hora nueve de la noche, hoy fui a visitar, a pedir apoyo, y respaldo, que no maltratara más a mi pueblo indígena, al general Maita González, hoy visité, en el comando, donde fui recibida, pero fui amenazada también, por haber, por haber grabado a él, cara a cara, donde dije que él tenía maquinaria, donde dije que también, habían asesinado a un militar, entonces, hoy me obligó, a pedirle perdón, y si yo no hacía lo que ellos me dijeran, me amenazó, con decirme que yo, tenía derechos de ir presa, porque yo estaba en el comando, entonces, señor presidente, si yo, si me llega a pasar algo, si me llegan a asesinar, o a encontrarme muerta, o desaparecida, el general Maita, va a ser culpable, de mi desaparición, entonces, en este momento, me encuentro muy preocupada, necesito que me colaboren, de una manera urgente, mi apoyo, mi respaldo, señor presidente, en esta noche, como delegada, como servidora, humildemente, a mi pueblo, cubeo, y en municipio de Tabapo, y recuerda también, que soy nacional y regional, juramentada, como pueblo, cubeo, en la organización, mi UBEN, aquí estoy, siendo amenazada, y siento temor, a partir de hoy, en este momento, no estoy tranquila, porque en este momento, estoy amenazada, para donde me obligan, que yo tengo que pedirle perdón, y amenazada, porque me querían quitar mi teléfono, y como no lo, y yo le tuve que decir, que yo me comuniqué directamente, con el gobierno, para ir a reunirme con él, y así fue, que él me obligó, y amenazó, que yo tenía que pedirle perdón, a él, en ese momento, como estaba rodeada, de militares, entonces, y el fiscal también, ahí estaba al lado, y yo le dije, siendo fiscal, usted por qué presta para eso, por qué lo están haciendo, le dije, la respuesta fue, puede ir presa, por todos los videos, que usted tiene, ¿qué ocurre? Bueno, la señora, está explicando ahí claramente, ojo, yo quiero ver esto con, sin apasionamiento, porque claro, cuando uno ve, que la señora, le está mandando, mensaje al presidente Maduro, y tal, le reconoce como presidente, bueno, yo no voy a caer en eso, en este momento, porque esta señora, está amenazada, una cosa clara, o sea, una cosa es, hablar con la seguridad, de que nada te va a pasar, y otra cosa es, hablar con unos tipos, amenazándote en una zona, donde la vida no vale nada, mucho menos la vida, de un aborigen, porque los matan, como si fuesen animales, peor que animales, esa es la verdad, entonces, esta señora, hace una denuncia, y a quien denuncia, bueno, denuncia al pajugo, que es a José Viloria Sosa, que fue el que, el que llegó primero, no, a quitarle las máquinas, que eran propiedad, según dice ella, del general Maita González, y ella lo ratifica, las máquinas extractoras, son del general Maita González, entonces, Maita González, que es el jefe de la SODI, es el tipo, que está explotando, parte del arco minero, los aborígenes, lo están denunciando, y ellos, entonces, por ser denunciantes, de la situación, aparece, el general Maita González, dice, me pides perdón, o vas preso, es necesario decir, número uno, que este señor, como jefe militar, de una zona, no tiene, no tiene potestadamente preso a nadie, y ese fiscal, que estaba ahí, más cagado, que Pablo Gallinero, tampoco, mucho menos, si la señora, está expresando una opinión, en todo caso, lo que debería, es abrirse una investigación, vamos a investigar, de quién son las máquinas, las máquinas son del señor, el que debe ir preso es él, no ella, que es la que está denunciando, la señora, por cierto, es representante, de su comunidad, es decir, no es ninguna pendeja, no es ninguna recién llegada, conoce la zona, y evidentemente, está hablando, en función de lo que tiene, por cierto, la señora se ve allí, bueno, la condición modesta, en la que vive, es decir, no es una enchufada, no es la hija de Omar Enrique, no es la hija de Diosdado, no es sobrina de Cilia, es hija de un cacique, de un cacique, de una etnia de la zona, y allí está la señora, haciéndole esfuerzo, por defender a su pueblo, que todavía los tienen detenidos, pero, ¿quiénes son estas lácaras? Bueno, vamos a ver las lácaras, porque las cosas hay que verlas, como se supone, mira, este es, este que ven en pantalla, vamos a poner en pantalla completa, en pantalla completa, ven ustedes, a el general, José Viloria Sosa, esta lácara, perteneciente, al componente, de la Guardia Nacional, de Venezuela, que antes se decía, que el honor era su divisa, hoy ni honor, ni divisa, porque el honor no se divisa, es ampliamente conocido ya, y se hizo famoso, en el año 2016, por sus acciones, como director, de la cárcel, de Ramo Verde, ¿qué ocurre con este señor? Esta lácra era, el que hacían los showsitos, impidiendo, que los familiares, de los presos políticos, civiles y militares, que estaban en Ramo Verde, pudiesen visitar, era quien desnudaba, a las madres, y a las esposas, de los presos, era quien les quitaba, la comida, era quien les quitaba, los beneficios, quien los perseguía, el torturador principal, del cuartel, de la cárcel, de Ramo Verde, esta lácra que ven aquí, esta lácra, José Viloria Sosa, fue denunciado, en su momento, por diversas organizaciones, de defensa, de los presos políticos, por lo que le hacía, a los familiares, y a los presos, y este señor, fue conocido internacionalmente, su cara, fue conocido internacionalmente, como uno de los principales, torturadores de presos, en Venezuela, ante esa situación, el señor, bueno, se cagó de macho, porque estos son machos, cuando tienen el uniforme puesto, cuando ven que, que están, en picada, bueno, se echan para atrás, esta lácra, fue denunciado internacionalmente, y él salió, entonces Diosdado, a defenderlo, salió el gobierno, a defenderlo, el régimen, a defenderlo, todo el mundo salió a defenderlo, y le dieron una, mérate tú esta estupidez, al señor le dieron una medida, la fiscalía le dio una medida de protección, esa fue Luis Ortega, le dio una medida de protección, porque ese pobre señor, lo estaban persiguiendo, y tenía miedo por su vida, mérate tú, tenía miedo por su vida, bueno, ahí lo ven otra vez, a la lacra esa, bueno, antes perseguía, siempre cebándose con el más débil, primero, perseguía, a los familiares, de los presos políticos, y se cebaba con los presos políticos, hoy va, con los indígenas, con los aborígenes, nunca acombatí el AMPA, nunca acombatí unos planes, siempre, al que él puede atropellar, porque es un cobarde, con uniforme, porque es una lacra, porque es un mojón uniformado, porque su, llegó a viejo, pero no llegó a hombre, porque llegó a general, pero no llegó a gente, porque es una lacra, porque es una basura, y porque no merece, siquiera, ser llamado militar, porque para ser militar, primero hay que ser gente, y estos tipos, no llegan a la categoría de gente, ese es el primero, este es el pajú, el que llega a decomisar unas máquinas, dándose la de pájaro bravo, y eso hace que las máquinas, eran de otro general, que es el que vamos a ver a continuación, el general que vamos a ver a continuación, es, José Maita González, general de división, y es, del componente ejército, esta basura que ven aquí, esta lacra, este degenerado, con uniforme, es el que persiguió, esa lacra que ven allí, es el que persiguió, a una señora, que acabamos de ver, de la comunidad aborigen, de la zona que él controla militarmente, por haber cometido el delito, de decir, que el dueño de las máquinas, que explotan el oro ahí, es él, y entonces uno se pregunta, y si no eres tú el dueño, entonces quién es el dueño de esas máquinas, dilo, sale y dilo, pues, sale y dilo, maldita lacra, basura, otro que llegó a viejo, que llegó a general, pero no llegó a hombre, porque ustedes hombres no son, atropellando a una mujer sola, y no vas tú solo, vas rodeado de un poco de esbirro, porque así son de cobardes, así son de basuras, así son de degenerados, así son de lacras, así son de malditos, y hoy el día del ejército, seguro lo ascendieron, seguro lo ascendieron, a los dos, por su logro, de andar torturando, a los aborígenes venezolanos, para después salir y decir, que esto es una revolución indigenista, una revolución indigenista, esto no es una revolución indigenista, esto es una revolución criminal, revolución del crimen, y estos son los capos, si el que no lo quiera entender, bueno, allá ellos, carta cifrada del lunes, está ya lista, en mi cuenta, en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, en el plan full, se encuentra disponible, en la carta cifrada de esta semana, que le están pidiendo a cambio, a los inhabilitados, para quitarle las inhabilitaciones, que le están pidiendo, a cierta señora, que acaba de ser anunciada, otra vez, que está inhabilitada, después de haberlo anunciado, hace unos años, que le están pidiendo, a la señora a cambio, eso lo tenemos en nuestra carta cifrada, del día lunes, que ya fue publicada, la puedes leer, si te suscribes ya, a mi cuenta en Patreon, en el plan full, patreon.com barra del ARAEF, plan full, la carta cifrada, los lunes y los viernes, información, análisis, y por supuesto, exclusivo para suscriptores, estar en España, buscando, un estatus, como asilado, como refugiado, como, por protección humanitaria, orden de no deportación, amigos, eso no es una visa, eso no es un paseo, eso no es un procedimiento, que vas a aprender, viendo un video en TikTok, necesitas, un abogado, que te represente, hispanidad, abogado y asesores, tiene el mejor equipo, de trabajo legal, en el área de extranjería, para atender ese caso, no te dejes engañar, no te dejes asesorar, por cualquiera, no que un primo, me dijo, no que fulanito, lo hizo así, que lo hizo asado, un abogado, para representarte, explicar tu caso, y estar en España, con toda la de la ley, hispanidad, abogados y asesores, usted sabía, que hubo una vez vida, en Júpiter, hasta que llegó el comunismo, y ras, se acabó, bueno, Oscar Alfonso Torre, lo cuenta en su libro, hubo una vez vida, en Júpiter, hasta que llegó el comunismo, el libro, que todo aquel, que quiere votar, por el chavismo, o por el comunismo, debería leer, para entender, que si el comunismo, acabó con la vida, en un planeta, con tu país, adiós luz, que te apagaste, hubo una vez vida, en Júpiter, de Oscar Alfonso Torre, a la venta, a nivel mundial, en Amazon, yo me quiero ir, para Escocia mamá, porque en Escocia, hay whisky escocés, ya eso, es una razón suficiente, que más hay que explicar, Dios mío, que nos digan, en nuestro idioma, en Hablemos de Escocia, en castellano, que es lo que hay, con el whisky, porque el whisky allá, lo demás, lo demás se puede ver también, pero oye, que me expliquen lo del whisky, Hablemos de Escocia, en castellano, organiza tus viajes, tus vacaciones, largas o cortas, por el periodo que tú quieras, pero en tu idioma, para que conozcas, todos los secretos del whisky, los secretos de Escocia, los secretos de Balmoral, los secretos de Edimburgo, los secretos de la falda escocesa, de la gaita escocesa, y todo eso, y mucho más, en viajes en grupo, en pareja, en solitario, viajes de promoción, viajes de fin de curso, viajes de navidad, viajes de invierno, pero en tu idioma, Selva Montgomery, en los Estados Unidos, Selva Montgomery, mira, no hay quien le gane, Selva Montgomery, es tu realtor de confianza, en los Estados Unidos, enseñándole a la comunidad hispana, que si es posible tener casa propia, y con eso, construir lo más importante, del sueño americano, porque el que no tiene casa propia, no está viviendo el sueño americano, está viviendo una ensoñación, o sea, una ilusión, el sueño americano, incluye tu casa propia, y Selva Montgomery, se encarga de hacerlo por ti, en todo el territorio, de los Estados Unidos, en todo el territorio, de los Estados Unidos, Selva Montgomery, está allí para ti, desde su cuartel general, en Tennessee, hay buen wiki, en Tennessee también, estoy loco por ir para allá, a Tennessee, a visitar a Selva Montgomery, y a probar el, 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 el borbón de Tennessee, que es una maravilla, pero Selva Montgomery, está allí para ti, tu realtor de confianza, tu casa propia, en los Estados Unidos, es posible, desde que la sueñas, hasta que te entregan la llave, Selva Montgomery, tu realtor de confianza, ay amigos, de verdad que a veces, uno se pone a ver las cosas, y uno dice, oye pero estos bichos, de verdad son malvados, estos bichos de verdad, son unas ratas, estos bichos de verdad, le dan duro, a la sinvergüenzura, entonces tenemos aquí, esta rata, yo lo voy a poner, esta es el general de división, José Maita González, que no debería ser Maita, sino Raita, porque es una Raita, es lo que te he dicho, esta lácara, esta basura, esta sabandija, es el tipo, que persiguió, a una señora, de la comunidad indígena, donde él es jefe, para exigirle, que dejara de estar diciendo, que él es el dueño, de las máquinas, que explotan, los recursos naturales, de allá, bueno, por supuesto, esto tiene, sus características, y sus particularidades, pero, ¿qué dice el chavismo, normalmente? ¿qué enarbolan ellos? ellos enarbolan, que ellos son los más respetuosos, de las comunidades indígenas, que los pueblos originarios, no existieran hoy en día, si no fuera por ellos, que los derechos que tienen, ellos se los han garantizado, vamos a escuchar, todas las barbaridades, que estas lacras han dicho, sobre los pueblos originarios, que no son otra cosa, que nuestros indígenas, nuestros indios, nuestros aborígenes, las distintas, las distintas etnias, que hay en Venezuela, que decía, la lacra esta, de la mortadera galáctica, míralo, en cumplimiento, de nuestra, soberanísima, constitución, que ya va a cumplir, diez años de edad, de la constitución bolivariana, los pueblos indígenas, los reconocemos, como parte medular, de esta patria, ya basta de exclusión, ya basta de discriminación, coloquemos a nuestros hermanos indígenas, en el primer lugar, de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso, queda mucho por hacer todavía, ellos son sobrevivientes, de la masacre, del genocidio, lo que la Europa, la civilizada Europa, entre comillas, cometió aquí, hay que recordarlo, después hubo una sesión, en el Panteón Nacional, también histórica, nuestros cadetes, con los guerreros indígenas, bueno, yo viendo todo aquello, le dije a mi hija, María, María, mira como, en 10 años, hemos pulverizado, aquí en Venezuela, aquel viejo, fabricado, concepto, de que había que celebrar, un fulano descubrimiento, de América, cual descubrimiento, de América, habría que celebrar, ningún 12 de octubre, yo recuerdo, siendo cadete de azul, que cada 12 de octubre, nos llevaban, a la plaza Venezuela, allá había, una estatua de Colón, y nos ponían, a desfilar, a rendirle honores, a Colón, Colón, fue el jefe, de una invasión, espero que no se molesten, en Europa, porque yo digo estas cosas, estoy diciendo, la verdad, la verdad de millones, la verdad de un pueblo martirizado, alguien tiene que decirla, pues la decimos nosotros desde aquí, la decimos, nuestra verdad, es nuestra verdad, y nadie tiene derecho, a pedirnos que la callemos, maldito chico, pero si tú te llamas Hugo Chávez Fría, tú no te llamas Hueco, hay puro Cuauhtémoc, sabandija, pero eso es que te moriste, como un pendejo, porque eres mentiroso, hasta contigo mismo, o sea, negando la importancia, de la llegada, de los europeos a América, el tema no es, la historia, es la historia, amigo, no se puede hacer, historia para atrás, o para su cronía, no se puede, no se puede, señor, si los europeos no llegan a América, no hay que ponerse a pensar, qué seríamos, si no, 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 no seríamos, nosotros somos, la consecuencia, de un hecho histórico, los tipos llegaron, ocurrió lo que ocurrió, y hoy estamos aquí, número uno, número dos, el genocidio, pero si hubo un genocidio, porque todavía hay aborígenes, explica eso, bueno, no lo puedes explicar, porque te moriste, pero, eso es lo primero, tercer lugar, ya quitaste a Colón, pusiste cualquier puro, y, se le llenó la nevera, de comida a la gente, por eso, o sea, tú vas a negar, tú vas a negar, la hazaña de Colón, bueno, sí, ah, pero entonces, reivindican a los aborígenes, pero ahí tienes a un maldito, persiguiéndolo, pero, pero esto era cada rato, porque los tipos, se daban colitas, diciendo estas vainas, Chávez decreta obligatoriedad de uso del lenguaje indígena, el 27 de mayo de 2002, el comandante supremo, Hugo Chávez, decreta la obligatoriedad de uso del habla aborígen en sus espacios, y la creación del Consejo Nacional de Educación, Cultura e Idiomas Indígenas, reconociendo los derechos ancestrales de nuestros pueblos originarios. Hay una cosa muy particular que hay que llamar, que siempre hay que llamar la atención, bueno, la obligatoriedad del uso de la lenguaje indígena, y porque no hablan en lenguaje indígena ninguno de esos militares, no hablan en lengua indígena, tampoco hablan en castellano, hablan en esbirranos, porque son unos esbirros, pero fíjate una cosa, usted ve a los aborígenes de verdad, y los ve normales, pero cuando ve los actos del chavismo, o con aborígenes, los ve con penachos, con guayuco, con un poco de cosas, y uno dice, ya va, pero los aborígenes que yo conozco no son estos, o sea, es una cosa rara, como si estuviesen disfrazados, mira. Los pueblos indígenas, los reconocemos, como parte medular de esta patria, ya basta de exclusión, ya basta de discriminación, coloquemos a nuestros hermanos indígenas, en el primer lugar de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso. En el primer lugar lo colocaron, en el primer lugar de los torturadores, en el primer lugar de los matraqueros, en el primer lugar de los esbirros, no sé, tremendo lugar que le dieron, no, porque por eso es que se murió y no vuelve, no, porque el bicho, verga, perro, cobero, pero impresionante, pero entonces uno dice, oye, ¿y qué dicen estos pueblos? ¿qué dice esta gente? ¿y por qué se disfrazan? ¿y por qué uno ve a unos aborígenes, como la señora que vimos, que la vemos hablando normalmente, que la vemos como una, como son ellos, y vemos a otros que aparecen siempre, cuando van por una marcha, por una cosa, aparecen todos pintados, mírame esto. Estado Lara, de los hijos de Anasoli, le hacemos entrega de estos dos obsequios, el primero, los cachos de buenado, que simbolizan la espiritualidad de nuestro pueblo, y esta piedra ágata color marrón, que simboliza la tierra y el viento, la tierra y la vida del pueblo gallón, para que la guarde, la resguarde, y nos tenga presente siempre. Los pueblos indígenas de Lara, hijos de Anasoli, y con ustedes presentes siempre. Gracias. El pueblo gallón del Estado Lara, presente en el Palacio de Miraflores, es un segundo regalo, que recibe el Presidente de la República, Nicolás Maduro, una piedra ágata color marrón, color café, que simboliza el viento, y la esperanza, la tierra y el sol, un recalo del pueblo, del Estado Lara, para el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Primera indígena que veo en mi vida, miembro de las comunidades originarias, con el cabello pintado. O sea, debe ser la etnia higotín, ¿no? Debe ser la etnia huelatón, me imagino yo, porque no entiendo esto. Pero bueno. En todo continúan. Amaya Api, Presidente. Amaya Api, Presidente, saludos. En nombre de la juventud de los pueblos indígenas de Venezuela, le entregamos... En nombre de la juventud indígena de los pueblos indígenas de Venezuela, Presidente, le entregamos este cuadro, hecho por manos artesanas de los hermanos de los pueblos indígenas de Amazonas, para decirle, Presidente, que nosotros somos leales a la revolución bolivariana y estamos agradecidos con usted por mantener el legado a nuestro comandante Hugo Chávez, por defendernos, por protegernos y por garantizar la continuidad de la revolución bolivariana. Nosotros tenemos un compromiso de seguir en autoformación con la experiencia de nuestros sabios y de nuestras sabias indígenas. En nombre de la juventud indígena, Presidente, aquí le tenemos este regalo en nombre de todos los pueblos indígenas. Pueblos indígenas, juventud indígena, hoy presente también en el Palacio de Miraflores, ahí lo muestra el Presidente de la República, Maduro Indio Brazoduro, una expresión de solidaridad, de acompañamiento, de amor del pueblo indígena con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta pintura que ha sido expresión de todo el pueblo indígena de Amazonas. Arte pictórico autóctono. ¿Usted ha visto en alguna cueva, en algún tepuy que los aborilleres venezolanos pinten con óleo y esas cosas? ¿Usted qué? Hay que echarle bola, ¿no? Pero, pero, mira. Con una masiva movilización por el centro de Caracas, el chavismo conmemoró el martes el Día de la Resistencia Indígena en Omena El Día de la Resistencia Indígena. Mírale los cortes de cabello, los zarcillos, vamos a poner esto completo. Y la ropa que llevan. Llevan una ropa encima de la verdadera ropa que ellos usan. Es decir, esta gente ahí está disfrazada. Todos son unos disfraces. Todos son unos disfraces. Disfrazados de aborígenes para hacerse pasar. Caras de tabla, aborígenes. Ingenieros que enfrentaron la invasión española a 19 años de un decreto firmado por el fallecido presidente Hugo Chávez que reivindica la lucha de los indígenas del continente. Por eso hoy sí estamos conmemorando, sí estamos celebrando un día de ofensiva, día de victoria, día de avance porque desde que llegó el comandante Chávez estamos avanzando con mucha fuerza. Ella está avanzando con mucha fuerza. Vamos a ver otra vez a full pantalla. Fíjense la que habla en el centro. Ella está adornada pero tiene puesto un penacho. La que está vestida de morado a su lado al igual que ella tiene puestas unas ropas que supuestamente son autóctonas y la que se encuentra al otro lado ustedes la pueden ver completa y absolutamente aborigen sobre todo en el color de su cabello porque las llanomamis tienen el cabello así pintado. Las llanomamis usan huelatón y además de eso como ustedes pueden observar todas las aborígenes venezolanas tienen por costumbre sacarse las cejas y lucir y lucir maquillaje. Claro eso eso Bartolomé de las Casas escribió eso. Los cronistas de India escribieron eso que cuando llegaron a Venezuela encontraron a las aborígenes venezolanas con el cabello pintado con un producto que ellas llamaban higotint y se sacaban las cejas como parte de su cultura. Está claro en la marcha participaron organizaciones sociales territoriales políticas y la milicia nacional bolivariana que marcharon en honor a los principales líderes indígenas venezolanos. La marcha llegó hasta la sede del gobierno venezolano donde fue recibida por el presidente Nicolás Maduro quien aseguró que Venezuela celebra la lucha contra el colonialismo y por la dignidad de nuestros pueblos. Bueno, ahí ven ustedes un poco de gente que le agarran mira, hay que hacer una marcha de los pueblos indígenas, agárralos ahí y disfrázalos, lánzalos allá. Unos tipos con unos sombreros nuevos, con unas túnicas nuevas, especialmente para la ocasión. Pero cuando usted ve a la indígena de verdad reclamando los derechos de su pueblo no la ve disfrazada, la ve arrecha, la ve indignada, la ve señalando a la cámara y llamando por nombre de Peñón a la otra vez. Mira, la lacra del general José Viloria Sosa es el tipo que fue a atropellar a los indios y la lacra del general Maita González es el dueño de las máquinas que el otro tipo le quería tumbar porque ellos se tumban entre un tumbe pues, un tumbe la guardia le quería tumbar las máquinas al ejército. La señora representante de los aborígenes los dejó al descubierto porque el tipo quería culpar a los aborígenes cuando las máquinas eran del militar del ejército y entonces el tipo del ejército como esto se supo salió a amenazar a la señora porque ella que andaba diciendo que él era el dueño de una máquina de las cuales sí es dueño porque las máquinas son de él porque el que explota la zona es él porque para eso no nombraron jefe de allí para eso no nombraron jefe de allí entonces ¿quiénes hicieron más daño? los colonizadores que llegaron con Colón o están lacras porque si al caso vamos estos bichos que dicen ser herederos de Bolívar son herederos de Bolívar o son herederos de los conquistadores que supuestamente llegaron a violar a la India y a llevarse el oro vamos a analizar esa vaina a ver quién es quién aquí José Viloria Sosa el torturador y el general Maita González o Raita González el dueño de la máquina entonces unas lacras no sirven para nada chicos estos son los militares que tenemos estos son los militares que tenemos incapaces contra el AMPA duros con los indígenas estos son los tipos que dicen ser revolucionarios la revolución indígena a favor del aborigen a favor de los pueblos originarios pura paja puro cambio nombre pura fecha pura paja mira como los tratan mira como los persiguen mira como los utilizan como como disfrazan gente para hacer creer que los pueblos originarios están con la revolución los pueblos originarios están pasando hambre igual que el resto del país esa es la realidad y además de eso en unas zonas donde lamentablemente están a merced de estos grupos amponiles con uniformes porque que van a hacer que va a hacer esta pobre señora si esos tipos le rodean la casa le meten preso a la gente de su comunidad los expulsan estas son las lacras que después los llevan a la corte penal internacional y lo que hacen es decir que no que eso es una una persecución que es el imperio que es el imperio y de quien eran esas máquinas que estaban explotando del imperio también oño y una cosa muy particular esta gente le echa la culpa del bloqueo de cualquier cosa que falta en Venezuela coño pero nos faltan máquinas para explotar el oro y el cortán y esa vaina oye que bloqueo tan extraño verdad que bloqueo tan extraño y hoy y que se celebra la independencia de Venezuela cual es la independencia cual es la independencia con estas lacras de cual independencia están hablando estos malditos de eso vamos a hablar en el siguiente segmento de fuera de orden hoy miércoles 5 de julio del año 2023 día Ike de la independencia de Venezuela vámonos para allá se lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno no te deprimas 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 ¡Gracias!